Ahí está. Entonces, hoy vamos a ver coloración. Coloración en gráficas es un tema muy interesante y muy importante en teoría de gráficas. Una de las razones principales es, no sé si han oído hablar del teorema de los cuatro colores. Sí, creo que sí. Sí, el teorema de los cuatro colores es uno de los problemas abiertos, bueno, era uno de los problemas abiertos más importantes, sino es que el más importante, en combinatoria, y decía que, bueno, alguien por ahí del siglo XIX, se dio cuenta que, mediados del XIX, se dio cuenta que todo mapa ustedes lo podían colorear de manera de que sus, de que los países adyacentes recibieran distinto color y usando solo cuatro colores. Ajá. Es decir, o sea, si yo, este, yo quiero pintar un mapa, ¿no? Y si, y si pinto a México de verde, pues Estados Unidos lo tengo que pintar de otro color. Y eso se conoce como el mínimo número de colores necesario, esa era la pregunta, ¿cuántos necesitas para, para, este, pintar un todo mapa, ¿no? Cuántos, cuantos, cuantos colores siempre lo podías hacer. Y se dieron cuenta que, pues, parecía que la respuesta era, este, cuatro, y se tardaron hasta los setentas del siglo XX, este, para resolverlo, y la prueba usó computadora. Pero ese problema capturó la atención de los matemáticos, y mucho del trabajo de teoría de gráfica ha sido orientado a, a resolver ese problema. Este, hay algo que, que vamos a ver que se llama el polinomio cromático, y justo fue un intento para resolver el, el, el problema de los cuatro colores. Bueno, y este, dicho esto, este, también, no solo tiene importancia teórica, sino tiene importancia práctica. Muchos problemas se pueden modelar como problema de, de coloración en gráficas. Entonces, bueno, eso, es un tema, muy interesante, iba a decir difícil, y, y sí lo es, pero, la verdad es que también, tampoco es que puedas muchas veces decir, eh, mucho sobre el número cromático de una gráfica, porque es un problema, también algorítmicamente difícil, este, no hay un, no hay un algoritmo eficiente para, para colorear una gráfica. Y este, este, entonces, bueno, es un tema que a mí me gusta. Ahí les va. Entonces, ¿qué, ya formalmente qué es una coloración? Una coloración, a veces me van a decir, oír decir propia, en muchos libros dirán propia. Eh, pero, pues, ahorita voy a hablar de una coloración, así, eh, o, si, yo, cuando me diga coloración, me refiero a una coloración propia. Entonces, una coloración es una asignación de colores a los vértices de G, de manera de que vértices adyacentes reciban colores distintos. ¿Ok? Como esta. Ahora, lamentablemente aquí no se alcanza a distinguir muy bien los colores, pero, bueno, este de aquí se supone que es azul, y este de acá también se supone que es azul. ¿Ok? Ya después les hice un poco de ajustes a mis notas, espero que se noten mejor los colores. Y si no, creo que, así tengo manera de corregirlo, de hecho. En fin. Este, G es K coloreable, si se puede colorear con K colores. ¿Ok? Este, el número cromático de G, que se denota con Chi de G, es el mínimo K tal que G es K coloreable, es el mínimo número de colores que necesito para colorear los vértices de G. De igual manera, puedo yo también colorear las aristas. Ajá. Con la misma regla, que aristas que inciden en un mismo vértice, pues reciben colores distintos. Y, este, G igual es G coloreable por aristas, y se pueden colorear sus aristas con 4, con K colores. Y el índice cromático, que normalmente se nota como Chi prima de G, es el mínimo K tal que G es K coloreable por aristas. ¿Ok? ¿Hay dudas hasta aquí? Creo que no. No. Súper. Ahora, gráficas planas. Como les decía, este, toda gráfica plana es 4 coloreable. Ese, ese resultado no lo vamos a poder demostrar. Y la razón es porque la prueba es por computadora. No hay una prueba que en tamaño sea elegible por humanos. Pues, eso también es muy interesante porque, pues, inició de manera C todo este asunto de pruebas por computadora. De hecho, si ustedes leen los artículos que salieron poco después de que se probó el teorema de los 4 colores, había personas que se rehusaban todavía a llamarlo el teorema de los 4 colores porque decían que, pues, una prueba que no fuera elegible por un humano, pues no la podías considerar una prueba. Pero hoy en día ya son más comunes y ya nadie es de las objetos. Entonces, pues, hay ya también ejemplos de uso de la computadora en teoremas importantes. Por ejemplo, en álgebra, el teorema de clasificación de grupos. Este, ya, ya la gente creo que ya se acostumbró. Pero en ese momento fue un tanto polémico, por decirlo así. Lo que sí vamos a poder demostrar va a ser el teorema de los 5 colores. El teorema de los 5 colores dice que toda gráfica plana es 5 coloreable. Y la demostración está interesante. Yo les había dicho que lo más importante de una gráfica plana era ¿qué? Que tenía un vértice de grado 5, ¿no? Entonces, vamos a proceder por inducción sobre el número de vértices. Me fijo en un vértice de grado a lo más 5 y me fijo en un dibujo de mi gráfica en el plano. Por inducción, la gráfica H, que G menos B, tiene una 5 coloración. Entonces, quito a B, coloreo con 5 colores. Entonces, observen que puedo suponer que B tiene 5 vecinos y que todos tienen colores distintos. ¿Por qué? Fíjense, ¿qué pasaría si G solo tuviera 4 vecinos? Si G solo tuviera 4 vecinos, pues entonces habría un color que no estoy usando en los vecinos de G, ¿no? Y ese color, en los vecinos de B, perdón, ese color se lo puedo asignar a B, ¿ok? De igual manera, si un color se me repitiera en los 5 vecinos de B, o sea, por ejemplo, si 2 estuvieran coloreados de negro, pues habría un color que nadie está usando y ese se lo puedo poner a B. Entonces, B es de grado 5 y además, cualquier coloración de H tiene la propiedad de que me tienen que aparecer los 5 colores. ¿Ok? Bueno, podemos fijar en la subgráfica inducida de H de 1, 3 de los vértices de color 1 y 3. Entonces, ok, yo afirmo que en esa gráfica, este, la, se me, se comió una, un scan, en fin, este, yo afirmo que en esa, en esa gráfica 1, 3, los vértices B1 y B3 están conectados por una trayectoria. ¿Ok? Porque, imagínense que no, si no estuvieran conectados en una trayectoria, yo podría hacer lo siguiente. Fíjense, si fuera el caso que estuviera así, o sea, que aquí estuviera B, ¿no? Que aquí estuviera B, aquí estuviera B1, ajá, acá estuviera B3. Y no estuvieran en el mismo componente de, de H1, 3. Pues entonces, yo podría hacer lo siguiente, fíjense. Entonces, ¿qué tal si tomo, en este componente, en este componente, qué tal si yo cambio los colores? Los rojos los vuelvo blancos y los blancos los vuelvo rojos. Pues si hago eso, ¿no? Si este lo pinto ahora de blanco, este, déjenme, si este ahora lo, lo pinto de, de blanco, y estos de rojo, pues entonces logré meter dos vértices, dos vecinos rojos de B. Y entonces el blanco lo libero para poder usarla en B. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que hay una trayectoria B1, B3 en este, en, en H1, 3. Pero esa trayectoria B1, B3 me encierra B2. Y en particular, como es un dibujo en el plano, me separa B2 de B4. ¿Ok? Y eso quiere decir que, que para B1, para B2 y B4, en la, en la, en la gráfica H2, 4, tienen que estar en diferentes componentes. Porque si no, habría una trayectoria de B2 a B4 de puros vértices rojos y verdes. Pero esa trayectoria tenía que intersectar esa trayectoria de B1 a B3. Y no hay manera. A menos que contradiga la planaridad de, de G. ¿Ok? Y eso termina la prueba. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno. Una primera cota superior para el número cromático de G. Es que toda, es una cota muy boba, pero vale la pena verla. Este, todo, el número cromático de G es a lo más básicamente, la raíz cuadrada de las aristas. ¿Ok? Este, ¿por qué? Fíjense. Porque entre cualesquiera dos clases cromáticas, hay una arista. ¿No? Por lo tanto, tiene que haber al menos tantas aristas como este, este número. ¿No? Y ya. Se espejan el número cromático y le sale esta cota. Eh, podemos, vamos a dar cotas más precisas, pero de nuevo tampoco vamos a poder encontrar una, un teorema fuerte que me caracterice el número cromático de, de G, porque eso, esto es un problema de NP completo, lo que se llama NP completo, que es un problema que no podemos resolver, que creemos que no podemos resolver de manera eficiente, algorítmica. Eso tiene implicaciones en cuanto a qué teoremas puedes demostrar, porque nunca vas a poder encontrar una expresión que te, que te diga cuál es el número cromático de G, que sea, este, calculable eficientemente. O sea, no puedo encontrar una ecuación, porque, este, de tamaño razonable, porque eso ya sería un algoritmo, ¿ok? Pero imagínense que yo enumero los vértices de G, de B1 a BN, y coloreo cada B1 a su turno, y lo coloreo por el primer color no usado, por los vecinos de BI, y esto me da una coloración de G con a lo más, el grado máximo más un colores. Entonces, yo lo que digo es, número B1, ¿no? B, tengo B1, luego a lo mejor tengo este, B2, B3, aquí está este, B4, ¿no? B5, B5 anda por aquí. Y yo empiezo a asignar colores. Entonces, este, el primer color a lo mejor que tomo es el rojo, y a B1, pues lo pinto de rojo, ¿no? Luego B2, este, el rojo ya lo usé, pues tomo el siguiente color y se lo pongo a B2, ¿no? El siguiente color a lo mejor es este, voy a B3, pues ya usé B1, B2, pues entonces meto un color nuevo y le asigno a B3, ¿sale? Voy a B4 y otra vez, este, ya usé todos los colores, pues necesito meter un color nuevo, este le toca, este, amarillo. Luego voy a B5 y el primer color que no he usado, que no aparece en los vecinos, pues es B2, pues se lo pongo. ¿Ok? Y entonces, de esta manera, pues yo puedo dar una coloración de G, y uso a lo más delta de G más un colores, o sea, el grado máximo más uno, porque en cada paso, pues solo me tengo que fijar en los vecinos de B, ¿no? Y pues estos son como mucho delta de G, y en el peor caso aparecen todos los colores, este, los de, todos los colores son distintos, pues tengo que meter un color nuevo, ¿no? O mejor dicho, tendré que usar el delta más un color, ¿ok? Bueno, pero observen que esta coloración depende de la enumeración que yo dé. Entonces, una estrategia, pues es empezar con escoger vértices de grado, este, ¿qué sería lo lógico? De grado alto primero, ¿no? Y luego los de grado, y es de manera descendiente. Entonces, es de manera, este, greedy, que se llama, que se traduce al español, lo trabajaron como glotón. Escojo los vértices de manera, primero los de grado más alto, para, para colorearlos primero, y que no, y que no, porque son los más problemáticos, porque cuando yo escojo un vértice de grado alto al final, pues ese tiene muchos vecinos hacia atrás, que muy probablemente ya fueron coloreados. Ok, entonces la idea es, escoge los de grado alto primero, y este, y colorea eso. Bueno, pero entonces, este, dicho eso, el mínimo K, tal que G, tiene una enumeración, tal que cada vértice está precedido por menos de K de sus vecinos, se conoce como el número de coloración de G. Y, fíjense, entonces, dependiendo la enumeración, yo me puedo fijar para cada vértice, cuál es el máximo de vecinos que me aparecen, que ya fueron coloreados. Y ese número, este, escojo la que minimiza ese parámetro. Ok, y eso lo llamo el número de coloración de G. Claramente, el número cromático es menor o igual al número de coloración de G. Toda gráfica, además, satisface que el número de coloración de G es el máximo del grado mínimo de H, sobre todas las H, este, subgráficas inducidas de G, más uno. Esto es, esto es, este, más o menos fácil de ver, porque si toman una coloración de G y se van fijando en H1, H2, como las gráficas, este, inducidas por D1 hasta DI, pues el grado mínimo de esas gráficas va a tener que ser, este, ¿cómo se llama? Va a tener que ser al, al, a lo más el, 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 el número de coloración, y viceversa. Ok. Bueno. Eso en particular implica que toda gráfica K cromática, K cromática significa que tiene número cromático K, tiene una subgráfica K cromática de grado mínimo, al menos K menos 1. ¿Ok? Entonces, eso, eh, aquí, el, el, mucho del trabajo en teoría de gráficas es ver cómo, dada una propiedad de gráficas, ¿qué me dice de la gráfica, eh, de manera estructural? Y aquí lo que me está diciendo es que si tú necesitas K colores para colorear a G, pues allá adentro, existe una gráfica que necesita K colores para que la colores, y además que el grado mínimo es al menos K menos 1. ¿Ok? Bueno. Eh, ahora, eh, uno de los teoremas que, pues más útiles y que ya me empieza a decir algo no trivial sobre el número cromático, es el teorema de Brooks. y dice que si G es conexa y G no es la completa o no, o el ciclo de longitud impar, entonces el número cromático de G es a lo más su grado máximo. ¿Ok? Entonces, salvo estas dos excepciones, la completa y el ciclo de longitud impar, la, el grado máximo de, eh, de G es una cota superior para el número cromático. ¿Ok? Esta prueba es un poco larga, y se parecen, usa las técnicas parecidas a las del teorema de los cinco colores, este, pero ahí va. ¿Ok? Bueno. Eh, eso por inducción sobre el número de vértices de G, yo puedo suponer, si el grado máximo de G es menor o igual a dos, pues entonces G es o una trayectoria o un ciclo. Y ahí, pues ya acabamos, porque si es un ciclo, si es una trayectoria, su número cromático es dos, si es un ciclo, su número cromático es dos, si es un ciclo de longitud par, y es tres, si es un ciclo de longitud impar, y en ese caso, pues cae dentro de la excepción, ¿no? Bueno, entonces vamos a suponer que G, tiene grado máximo al menos tres, y voy a suponer que el grado, voy a suponer por, suponer por contradicción que el, bueno, no por contradicción, voy a suponer que el grado, el número cromático de G, es mayor a, 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 al grado máximo, a delta, ¿ok? Entonces voy a tener que llegar a que, tiene que ser un ciclo de longitud impar, o la completa. Voy a tomar un vértice B de G, y voy a considerar la gráfica H, igual a G menos B, muy parecido a como lo hice antes, con el teorema de los cinco colores, ¿ok? Este, por inducción, cada componente H' satisface, que este, que su número cromático, es menor o igual a su grado máximo, que es menor o igual, al grado máximo de G, ¿ok? A menos, que, ese componente sea, completa, o un ciclo de longitud impar, pero fíjense, ¿qué está pasando aquí? Aquí está B, y por aquí está H, entonces, tengo esta, esta desigualdad, claramente, ¿ok? A menos, a menos, que esta, que este componente H', pues sea completo, pero si es una gráfica completa, entonces, todos son adyacentes entre sí, en particular, hay este, uno de estos vértices, este, va a ser, ¿cómo se llama? Va a ser adyacente a B, lo que quiere decir, es que el grado máximo de H, es estrictamente menor, que el grado, este, máximo de G, pero eso quiere decir, que el grado, este, el número cromático de H', pues va a ser igual, a su grado máximo, que va a ser menor a, a delta, y en, y en particular, pues se cumple esta, esta desigualdad, ¿ok? ¿Hay dudas hasta aquí? Ahí, profe, entonces, como, en la completa, es como se da la igualdad, ¿no? Ya nada más, dice que también, en esos clases, también se va a dar esta desigualdad, ¿no? Así es, así es, porque el grado máximo, ahí todos tienen grado máximo, pero en particular, hay un vértice, que es adyacente a B, entonces, ya sabemos, que el grado máximo de G es, uno más, al menos, ¿no? De todas maneras, tengo la desigualdad, ¿ok? Nada más falta, en el caso impar, ¿no? Ah, sí, ahí también lo tengo, porque si es un ciclo, este, de longitud impar, pues su, su número cromático va a ser tres, pero el grado máximo de G también es tres, entonces, tengo también la desigualdad. Gracias. Ah, bueno, aquí puse todo lo que argumenté ya, ¿no? Ok. Ahora, como H se puede delta colorear, pero G no, toda delta coloración de H, usa todos los colores del uno hasta el delta, en los vecinos de B. ¿Están de acuerdo? Por lo mismo, porque, este, si hubiera aquí un color que no me apareciera en B, ¿no? O sea, si, si, si B tuviera, este, eh, delta menos un vecinos, pues tendría que haber un color aquí que no usé, y ese color es el que puedo usar para, para B. Entonces, de entrada, B tiene que tener grado máximo, y además, en toda coloración de, de H, me tienen que aparecer todos los colores, todos los delta colores en los vecinos de B. ¿Está claro eso? A mí no me quedó tan claro, ¿lo podría repetir, por favor? Sí, claro. Fíjate, imagínate que los colores que estoy usando sean, este, ¿qué te gusta? Rojo, ese es el color uno, este, azul, ese es el color dos, ¿no? Este, amarillo, ese es el color tres, y verde es el color cuatro. ¿Ok? Entonces, eso, eso es este, eh, eso es delta. ¿Ok? Entonces, suponte que, que B fuera de grado tres. si B fuera de grado tres, pues como mucho, a lo mejor este, este de, este de color rojo, a lo mejor este es de color amarillo, a lo mejor este es de color verde, y ahí, pues el azul ya me quedó libre, ¿no? ¿No? no usé el azul, entonces podría usar el azul para colorear a B. ¿Sale? Ajá. Y eso quiere decir que en particular B tiene que tener delta vecinos. Y no solo tiene que tener delta vecinos, esos delta vecinos, tienen que usar todos los delta colores, porque si yo repitiera un color o semejante que, este lo pinto de rojo, este, pues entonces otra vez el azul me queda libre para, para colorear a B. ¿Ok? Entonces lo que tiene que estar pasando necesariamente, es que, B tiene delta vecinos, en este caso que pinté cuatro, y, y, y los cuatro colores me aparecen en los vecinos de B. Ajá. ¿Vale? ¿Ok? Entonces apropiado la voy a llamar una. La voy a usar después. Este, para una delta coloración, fija, de H, sea B y el vecino de, B de color I, o sea, voy a, cuando me refiero a B1, voy a ser el color, el vecino de B de color 1, B2 el vecino de, así exclusivamente. Y para I distinto de J, C, H, y la subgráfica de H, inducida por los vértices de color 1 y J. Igual que antes. ¿Ok? La siguiente observación es que, B y B, J para todo I distinto de J, están en la misma componente, C y J de H y J. Por la misma razón, que, para que lo, que en el teorema de los cinco colores. Si aquí está B, aquí está B y, aquí está B j, voy a suponer que este es de color, no sé, rojo, y este es de color azul. Y me fijo en la componente, de los vértices de color azul y, y rojo. Entonces supónganse que, en esa componente, estos dos están separados. ¿Ok? A lo mejor se ve así la gráfica. Entonces si están separados, pues yo podría decir, ah, tú sabes qué, este, vamos a hacer un intercambio de color en esta componente con nexo. O sea, si este componente con nexo de aquí, este, si, si B1 y B2 no están en el mismo componente con nexo, pues digamos que en el componente que contiene a B, de rojos y azules que contiene a B1, pues cámbiame los colores, ¿no? este, o sea, este, bueno, píntamelo al revés. O sea, píntame los que eran azules, este, quiero que me los pintes de, quiero que me los pintes de rojo, y los que eran rojos que me los pintes de azul. ¿Ok? Entonces, de manera que se ve así. Entonces, estos se vuelven rojos, estos se vuelven rojos, estos se vuelven azules, y estos se vuelven azules. Y observen que esa es una coloración válida, ¿no? De, de H. Sí. Y que logré, pues ya, ya contradije la propiedad uno que demostré arriba, ¿no? Porque ya estoy repitiendo el color azul en los vértices de B. ¿Está claro hasta aquí? ¿O hay dudas? ¿O hay dudas? Bueno, entonces, este, ya llevas a dos. Porque ahí no se usa, ¿no? Ahí se, o sea, ahí no se usarían todos los colores, ¿no? Así es. Nada más usaría uno, ¿no? Sí, bueno, habría un color que no estoy usando. Ajá. Porque si repito colores, pues liberé un color, ¿no? Entonces, necesariamente ya todos están en la misma componente, por así decirlo. No todos. Quiere decir que si tú eliges dos colores, digamos, el rojo y el azul. Ah, bueno, ajá. Ajá. Entonces, en la gráfica rojo-azul de H, tienen que estar en el mismo componente B, el vértice de color rojo, y el vértice de color azul, los vecinos de B. Ah, ya. Sí, ya. Y eso para cualquier par de colores. Ok. Esa propiedad la voy a llamar dos, pero se me olvidó ponerle aquí el dos. Bueno, la propiedad tres, es que esta componente, siempre va a ser un VIBJ camino. Y eso lo vamos a demostrar ahorita. Entonces, este, como el grado de VI, es menor igual a VI, a delta menos uno, ¿no? Pues sí, tiene que ser menor en H, en H. ¿Por qué? Ah, porque aquí está B. Aquí está VI, ¿no? Entonces, en H, como mucho puede tener delta menos un vecino, porque no estoy contando a B. ¿Ok? Este, los vecinos de VI, tienen que tener colores distintos. porque supónganse que repito un color. Entonces, aquí supónganse que delta es cuatro, ¿no? Supónganse que delta es cuatro, y que este, y que repito algún color. Entonces, a lo mejor mis colores son el rojo, el amarillo, el azul y el verde, ¿no? Y supónganse que, que repito un color, a lo mejor hay dos vértices, dos vecinos de VI, pintados de rojo. Pues, eso quiere decir que va a haber un color, digamos, a lo mejor el verde, que no estoy usando, este, ah, bueno, y este VI, pues, tiene que tener un color, ¿no? Pero hay un color, el, que el verde, que no estoy usando en los vecinos de VI, ¿ok? Eso quiere decir que si yo quisiera, podría cambiar el color a VI, de, de azul a verde, ¿sí lo ven? Pero, pues, yo por acá tengo, un vecino de VI de color verde, ajá, porque todos los colores me aparecen, este, este, digamos que, que es mejor. Entonces, yo, por aquí tengo un vecino de color verde, y si el verde no me aparece los vecinos de VI, ajá, entonces, yo podría pintar a VI de color verde, ¿sale? Y eso contradiría, contradiría, contradiría la propiedad uno. Sí. ¿Sale? Entonces, todos los vecinos de VI, tienen colores distintos. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Va. Entonces, me fijo en una, en una trayectoria P, VI, BJ, en C, I, J, en la, en el componente de los de, estos de color I y color J. Afirmo que el vecino de VI en P, es el único vecino de VI, en CIJ. Ajá, es decir, ahora afirmo lo siguiente, afirmo que si aquí está, este, aquí está B, aquí está B, aquí está B, aquí está B, BJ, este es de, de color rojo, color, vamos, azul, y, espero no haberla regado, a ver, ahí está, ajá, este es este P, ok, ah, sí, claro, este, habíamos dicho que para VI, tenían que, me tenían que, todos tenían que ser de colores distintos, ¿no? Pues eso ya implica, que como todos los vecinos de, de, de VI, en H, tienen colores distintos, no puedo repetir el azul, ok, hay, hay un único vecino azul, de VI, y ese vecino azul de VI, pues tiene que estar en mi trayectoria P, ¿sí lo ven? Nosotros tienen que ver así, pues, o sea, no, no hay otro vecino azul, entonces, si escogí, si me fijé en la, en la gráfica rojo-azul, y me fijé en la trayectoria que va de B1, de, a BJ, pues esa, ese es el único vecino azul, el que, de VI, ¿sí lo ven? Se los pinté del mismo color. Ok. Sí, dale, dale. Ah, bueno, es que, esto es por, también como construimos, C y J, ¿no? Que es este, que viene de H y J, que son, la subgráfica, formada nada más, por los colores azules y rojos, ¿no? Así es. Ok, y por eso ya toda la trayectoria es azul y roja. Así es, porque la estoy tomando en esa gráfica, ajá. Vale, que va. Sí, y yo sé que existe porque, por uno, habíamos demostrado que estaban en el mismo componente. Sí. ¿No? Entonces, por, eso es por uno. Entonces, hay una trayectoria de, entre cualquier par de vértices, de ese, de ese, de ese par de colores. Y la, 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 la siguiente observación, bueno, que acabo de hacer es de que todos los vecinos de VI son de color distinto, en particular, eso implica que el único vecino azul de VI es el vecino que está en la trayectoria P. Y lo mismo para BJ. Ok. Eso quiere decir que, este, si CIJ, yo ahora afirmo que CIJ consta de solamente este camino, o sea, la gráfica rojo-azul consta solamente de, de la trayectoria que va de VI a BJ rojo-azul. No hay por aquí o más, eso, yo afirmo eso. Entonces, supónganse que no, supónganse que por ahí hay un vértice de grado 3, un vértice, ese vértice de grado 3, en, este, en CIJ, en, en P, este, tiene que ser un vértice interior, porque pues no puede ser un VI ni BJ, por lo que acabo de decir. Entonces, digamos que es este vértice de acá. ¿No? Entonces, por ahí existe, perdón, un vértice, este, ajá, pero existe un vértice de P, de grado al menos 3, en CIJ. sea U el primer de estos vértices. Ok. Entonces, aquí, aquí está este U. Pero fíjense qué pasó aquí. Este, U tiene delta colores, pero ya estoy repitiendo tres colores. ¿Sale? Entonces, y me tomé el primer vértice de VI a BJ, con esta propiedad. Entonces, estoy usando tres colores. Quiere decir que, este, hay un color que no estoy usando, en los vecinos de, habíamos, habíamos hecho el ejemplo con cuatro colores, ¿no? Entonces, como mucho, U tiene cuatro vecinos, U, uno de ellos, este, verde, y todavía tengo, ¿qué colores había dicho? Ah, sí, mis colores eran, rojo, azul, verde y amarillo, ¿no? Pero, observen, que, que, y estos son delta colores. U tiene grado delta, ¿no? Con él, pues son delta más un colores, ¿no? Si le resto tres, este, si ahora sí le resto dos, me quedan delta menos un colores. Ajá. Entonces, en los, en los vecinos de, de U, y U mismo, solo aparecen delta menos un color. Entonces, hay un color, en mi ejemplo, resultó ser el amarillo, que no aparece en ninguno de estos. Ajá. en particular, yo podría recolorear a U de amarillo. ¿Sí lo ven? Pero si recoloreo a U de amarillo, obtengo una nueva coloración, de H, pero donde ahora B y D, J, no están en, en el mismo componente de H y J. y eso es una contradicción. ¿Ok? ¿Está claro? Creo que es más o menos así. Es que es como hacer lo mismo otra vez, ¿no? Ajá. Sí, se parece. A mí me confundo un poco porque cuando, o sea, en un principio estábamos suponiendo que nada más son dos colores, ¿no? De nuestra gráfica cuando hacemos el caminito, ¿no? No, no, yo, no, 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 perdón, es que a lo mejor lo dije mal. Es que el camino yo lo tomo en la gráfica de colores rojo y azul nada más. Ajá. Entonces, este, pero ahí hay más vértices de H nada más que no los pinté. Sí. Yo lo que digo es que, que esa trayectoria es toda la gráfica. H y J. Ajá. O el todo, o todo el componente, perdón, de B y a B y J. O sea, que no hay, que no hay más, este, que en el componente rojo azul que contiene a B y B y J, no hay más vértices más que los de la trayectoria. Y la contradicción es suponer que, que sí hay. Y entonces, por ahí en medio hay un vértice de color rojo, me fijo, que tiene dos vecinos, tres vecinos azules. Me fijo en el primer vértice y lo llamo U, en esa trayectoria. Y la observación es de que podría, le puedes cambiar el color. Ok. Y si le cambias el color, pues ya desconectaste a B y a B y J en la gráfica rojo azul. O sea, ya no hay una trayectoria rojo azul que vaya de B y a B y J. Perdón. Perdón, esto lo iguales, pero por ejemplo, ¿por qué al rojo no le podría cambiar el color a cualquier otro que no tuviera más vecinos? Ah, porque no, no sabes. Este, si, ah, bueno, ok, imagínate que, que, ya te entendí. O sea, tú dices, ¿por qué no puedo yo cambiar todos los rojos por todos los azules, no? O por un amarillo, por así decir, porque aquí lo que estamos viendo es que si hay otro, le cambiamos y ya. Ok, ¿cómo sabes que no hay este, que no hay más amarillos? O sea, ¿cómo, cómo sabes, por ejemplo, que este vértice de acá no tiene un vecino de color amarillo? Ah, ya. Ajá, este vértice puede tener un vecino de color amarillo y perfectamente puede tener un vecino de color verde. Ajá. Y su grado todavía va a ser delta. Ajá. Ah, ya. Entonces lo que estamos haciendo es suponer que hay uno que no tiene un vecino al menos de un color y a ese lo podremos cambiar. Más bien, estamos suponiendo que hay un vecino que tiene, que hay un vértice que tiene dos vecinos, tres vecinos, este, de color azul. O podría haberlo hecho con, con un vértice azul con tres vecinos de color rojo. O sea, lo que estoy suponiendo es que C y J no es una trayectoria. Ajá. Ajá. Y al hacer eso, como aquí sale un vecino, como aquí ocupo tres colores, tres azules, perdón, tres vértices de color azul, me va, va que, yo sé que va a tener un, que va a haber un color que no aparece en sus vecinos. Y ahí, y ese, y ese vértice sí le puedo cambiar el color. Ah, creo que ya. Ajá. Y entonces con eso desconectaría B y ABJ en la, de la gráfica rojo azul. Y entonces podría, ahí sí ya podría hacer el cambio, este, de los rojos por los azules localmente, y este, pintarlo de azul. y ya entonces libero el rojo para usarlo en B. Ok. Sale. Este, bueno. Es como la misma idea aplicada a varios casos, ¿no? Todo lo que llevamos de la demostración. Sí. Sí, todo es, todo es este, fijarte en, en las gráficas de dos colores, y observar que ahí puedes hacer cambios locales, ¿no? Ahí puedo cambiar los rojos por los azules. Y entonces eso empieza a forzar la coloración. Porque lo que estoy haciendo siempre es exacto, ese truco es los ratos de aplicar siempre que puedo. Y de ahí obtengo observaciones de cómo debe de ser la coloración. Ok. Bueno. Entonces eso demuestra ya, ya que esta, esto debe ser un camino. Lo cuatro. Es para distintos IJ y K, la trayectoria CIJ y CIK, solo se intersectan en BI. Es decir, esto que pinté aquí, que aquí como no se veían bien mis colores, lo, lo pinté de rojo, este, eh, negro y blanco, no pasa. O sea, la trayectoria, yo tengo una trayectoria roja, este, rojinegra, que la voy a pintar de rojo, que va de aquí a acá. Ajá. Y tengo otra trayectoria, este rojo, lo voy a pintar de azul, rojo-blanca, que va de aquí a acá. Entonces yo digo, que, que no se pueden intersectar en sus vértices interiores. A ver, ustedes díganme por qué. Sería como parecido, ¿no? Porque si no, tendría un vecino que tendría menos el mismo color, ¿no? Ahí tendría dos vecinos, del mismo color, y otros dos vecinos del mismo color. Como en este ejemplo, yo haga, aquí a ese vértice tendría dos vecinos rojos, dos vecinos negros, perdón, y dos vecinos blancos. Ajá. Y es, es la misma argumento. De hecho voy a, voy a redibujarlo. Y voy a usar mis cuatro colores que he estado usando, ¿no? Entonces si aquí estuviera el vértice de intersección, y digamos, aquí es rojo, ¿no? Y entonces, este, resulta que aquí, yo lo estaba haciendo con delta igual a cuatro, pues vamos a ver delta igual a cuatro, y aquí tengo este, estos dos son de color azul, ¿no? Estos dos son de color verde, pues de nuevo el amarillo, no aparece en ninguno de estos vértices, entonces lo podría usar para, para recolorear. Ajá. Y si lo uso para recolorear, pues ya, ya desconecté de nuevo a este, a, a bi, de bj, de bk, ¿no? En la gráfica c, ik, h, ik, y, y puedo hacer el cambio de color. ¿Ok? ¿Sí está claro? Bueno, este, ok, ya. Entonces, creo que vale la pena, antes de seguir, recapitular cuáles son las propiedades que hemos demostrado. La primera propiedad que demostramos es que, este, b es de, es de grado delta, y todos los colores delta colores aparecen en los vecinos de b. La siguiente es que b y bj están en el mismo componente de la gráfica de colores, este, una y j. y la, la siguiente observación es que esa, esa componente siempre es un b y b j camino, una b y b j trayectoria. Ahí debe haber dicho trayectoria en vez de camino. y la, y la siguiente es que esas trayectorias solo se intersectan en los, en los b y, no se intersectan en vértices interiores. ¿Ok? Bueno, entonces, si los vecinos de b son todos adyacentes entre sí, o sea, si, si, si la situación que tengo es la siguiente, o sea, es este, es que aquí está b, y resulta que todos sus vecinos son adyacentes entre sí. ¿No? Pues entonces mi gráfica de hecho es este, una gráfica completa. ¿Ok? Una gráfica completa, este, de delta más un vértices, y pues ya acabé porque me cae dentro de mi caso de excepción. ¿Ok? Entonces voy a suponer que, que b1, bueno, entonces hay dos vértices que no son adyacentes, dos vecinos de b, sin perder de generalidad, supongan que, que b1 no es adyacente a b2. Ajá. Sea u, el, el vecino, que es distinto de b2, este, este, en la trayectoria, en la trayectoria, este, 1, 2, que va de b1 a b2. ¿Ok? Fíjense. Entonces esto, ¿qué voy a hacer? Entonces, supónganse que, que aquí está, este, aquí está b, aquí está b1, aquí está b2, esto es, digamos, rojo, este es azul, estos no son adyacentes, como no son adyacentes, quiere decir que la, que, me fijo en la trayectoria, que rojo, azul, que va de b1 a b2, y el, y el, y el siguiente vértice u, en la trayectoria, este, el siguiente vértice u, en la trayectoria, este, es distinto de b2. A ver, espérame. Así. Este es así. O sea, este vértice u de aquí, este vértice u de aquí, pues no puede ser este b2, es lo único que estoy diciendo, ¿no? Ahora, por acá anda b3. Por acá anda b3. Digamos que es verde, ¿no? Entonces, este, voy a cambiar, los colores, 1 y 3, en c1, 3. ¿Ok? Entonces, si hago eso, obtengo una nueva coloración c prima, de h. Si, mi nueva coloración c prima de h, pues este va a ser de color, este, verde, y este se me convierte de color rojo. Este se convierte de color rojo. ¿Ok? Bueno, este, y ahora, defino, este, ajá, defino los, renombro pues para, obtengo una coloración c prima, y renombro, este, todos los h i como h i j prima, este, los c i c como c i j prima, etcétera, y todo, y pues tienen que satisfacer todo lo que ya dije, ¿no? Entonces, aquí hice el dibujito, aquí está este b, aquí está 1, aquí está, eh, cabe la pena que lo recolpamos, no, ahí se ve, aquí cambiaron los colores, ¿no? Pues aquí, ¿qué pasó? Aquí, este, el color 1 es el negro, el color 2 es el rojo, el color 3 es el blanco. Eh, me fijé en mi trayectoria, en particular no me interesa mucho la trayectoria, solo me interesa este vértice u, que no es b2, que es de color rojo, y, este, luego hago los, hago un intercambio de color, en la trayecto, en el, en h i j, pues, este, en el componente 1, 3, pues cambio, el, los negros por los blancos, los, los permuto. Entonces, este ahora se vuelve blanco, y este ahora se vuelve negro, ¿ok? Y renombro todo para, para ser consistente. Entonces, este se vuelve b3, y este se vuelve b2', ajá. ¿Sí? no, profe, es, ¿Sí? Cortó el audio, ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchan los demás? Sí, yo sí lo escucho, pero ya no lo escucha él. Ok. Bueno, pues me sigo. Sí, fue mi internet, creo que ya regresé. Ah, ok, perfecto. Nada más era que se, que se cambiaban esos dos artes y se se coló, pero ¿verdad? Los demás se dejan igual, nada más en B1 y B3. Bueno, todos los que van en esa trayectoria, todos los que van en la trayectoria, B1, B3, ajá, y los demás se quedan igual, sí, 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 ok, entonces fíjense, este, como U es vecino de, de B3, de B3 prima, U está en C2, 3 prima, ok, o sea, U está en la trayectoria, que va, este, ahora en la coloración prima, en la trayectoria, este, rojo blanca, que va aquí, ¿Sí lo ven? ¿U es vecino de B3? Pues sí, porque B3 prima, era el que era B1, ¿no? Y, y este rojo, ok, ya habíamos dicho que, pues, la gráfica, este, rojo blanca, que, que pasa, que contiene a B2 y B3 prima, pues tiene que ser, es una trayectoria, y como ese es un, su vecino rojo, pues tiene que estar en esa trayectoria, no le queda de otro, ok, bueno, este, esa es una observación, por otra parte, la trayectoria, este, eh, que va de, que va de B2, de C12, la original, la de, la de aquí, esta, C12, la que va de aquí a acá, ajá, este, la que va de, la que va de aquí a acá, ajá, esa, ese, ese C12, pues esa retuvo su color original, ¿no? este, esa, esa no, no cambió de, de, de color, o sea, la, porque, la único que cambié fue, este, la B3, B1, la B1, B3 de aquí, ajá, la rojo, rojo blanca, pero esa rojo, rojo blanca, no me intersecta esta trayectoria de aquí, más, más que en B1, por la propiedad 4, o sea, no, o sea, aquí yo tengo una trayectoria rojo blanca, hago pintar, este, este es blanco, así que, perdón, negro blanco, este es negro, ¿no? Esa trayectoria fue la que cambié de color, ¿no? Y, yo digo que esa trayectoria no me intersecta esta trayectoria de acá, la, la rojo negra, por 4, porque había dicho que solo se intersectan en los, en los vecinos de B, eso quiere decir que cuando yo hice este cambio, esta trayectoria de aquí, no cambió de color, ajá, por lo tanto, U está contenida aquí, en la, en la, 1, 2, ajá, en esta nueva 1, 1, 2 de acá, estoy diciendo, ajá, este, es que esta, esta no cambió de color, entonces esta se ve, este, así, ok, y, ¿qué? me confundí, ah, ya tengo una contradicción, fíjense, tengo una contradicción porque, este, la trayectoria, ya, 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 espérenme, ajá, aquí tengo que pintar, aquí tengo que pintar, roja, que va de B3', a B2', ¿ok? ¿por qué? porque, pues, es el único vecino rojo de B3, pues, tiene que estar ahí, ajá, pero, la trayectoria, este, a la 2, 3, ¿qué estoy haciendo? 1, 2, ok, y aquí ya me, ya me confundí, ¿qué está pasando aquí? ah, ya, sí, no, ya me, ya me, trabé a ver ese último parte del argumento me falla ya déjame devolverlo a hacer con calma esa última parte ¿no? sí entonces no le hagan mucho caso ajá aquí está B aquí está B1 ay perdón ahí está bueno aquí está este aquí está B aquí está B1 aquí está B2 y aquí está B3 ajá voy a cambiar los colores porque como que no me no me gustan mucho los que usé entonces se confunden esto es azul esto es azul y este es verde ¿no? habíamos dicho que este la es que B1 B2 no eran adrescentes por lo tanto la trayectoria de B1 B2 rojo azul existe un vértice U rojo que no es B2 ¿sale? luego intercambiamos por ahí anda la trayectoria este verde verde azul y déjenme pintar bien esta trayectoria para para no errar entonces aquí está esta trayectoria de aquí esta es la que originalmente me conecta a esto ¿no? luego este por ahí anda la trayectoria que va así verde azul verde entonces este es azul este es verde ¿sale? y yo digo cambia los colores azul por verde en esta trayectoria perfecto cambio los 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 este lo pinto de verde ahora este lo pinto de azul este de azul y este de verde ajá este de verde ok ahora este ah sí por ahí anda la trayectoria este eh dos tres ah ya por eso me equivoqué ajá eh no lo hice bien ah sí 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 por ahí anda la trayectoria la nueva trayectoria este como tiene que cumplir todo lo anterior por ahí por ahí anda la nueva trayectoria este verde rojo que va de aquí a acá ajá pues esa trayectoria tiene que contener a u ¿sale? esa trayectoria tiene que contener a u ajá verde ajá verde rojo ¿por qué tiene que tener a u perdón? me escuchan ¿no verdad? sí 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 lo escuchamos ya me escuchan ya ya mejor ok pero creo que me quedé sin ok pero creo que me quedé sin sin video ah ya ya regresó creo que ya se ve otra vez se está moviendo la cama sí ah ya creo que fue mi internet ok a ver ya acabo acabo ya me escuchan ¿verdad? ya sí a ver lo hago desde desde mi espérame ¿quién sabe qué pasó? ya entonces este termino con así en fin ¿qué les estaba diciendo? este estaba en lo de que u tiene que la trayectoria verde azul verde rojo ajá tiene que tener a u ah sí la verde la verde rojo tiene que tener a u ¿no? ¿por qué tiene que tener a u la verde rojo? este porque u es el único vecino rojo de b1 habíamos dicho este ah claro sí ajá claro entonces este esto es verde esto es este verde perdón esto es verde y este rojo de acá ajá esto es rojo ok bueno bueno este este ¿qué va a decir? verde rojo ajá pero observen que tengo lo siguiente por ahí yo tenía la trayectoria este verde verde roja pero que originalmente iba de aquí a acá esa tiene que pasar por aquí bueno no hay mucho caso lo que yo digo es que entonces este este vértice u está en la trayectoria este debe ser prima verde rojo ¿no? y en la trayectoria ¿en cuál otra debe de estar? ah pues sí ¿no? en la este en la rojo ah pues ahí está en la en la rojo azul ¿sí lo ven? o sea este este vértice u está intersectando esta trayectoria de acá ah pero era para distintos es que eso es ay 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 no espérenme este ¿cómo es esto? 1 2 es que esto es un lío este es v2 prima ah ya es que este es que este ahora se llama v3 y este se llama v1 prima y estos son 2 ajá entonces por como elegí mis colores esto es esto es así este es el color 3 este es el color 2 este es el color 2 y este es el color 1 ajá entonces ya yo digo que este u está en la trayectoria en la 23 la 23 es esta que va de aquí ajá la rojo verde que pinté acá ajá en efecto ahí está y también está en la 12 la 12 es la trayectoria rojo azul que va de aquí pero la original ajá la que va de aquí a acá este yo digo que esa debe de pasar por por u por u ajá por qué porque ese es rojo azul ajá porque este pedazo no 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 cambió este este pedazo de aquí no cambió de color este es el único vecino azul de B2 porque esta parte esta parte ajá es por eso sí entonces debe de verse así ok aunque ha hecho un poco un lío pero la idea es esa es esta trayectoria de aquí la rojo la rojo azul pues B2 el vecino azul de B2 sigue siendo el mismo vecino azul de B2 este eso no cambió entonces esta u tiene que estar en esa trayectoria pues si me explicó es que aquí lo pinté mal es con los primos con o sea con las primas ajá ya bueno ahí está la situación se debe haber visto así más bien es que dice logré hacer un lío de todo esto este la ajá la trayectoria 1-2 1-2 original es decir la que iba de aquí acá que era rojo azul esa no cambió de color en la parte interior porque lo único que cambió de color fue este ajá entonces este eso quiere decir que que tiene que contener a la nueva que es esta pero eso quiere decir que está contenida en la nueva 1-2 prima es decir la que va de de perdón era la que iba de aquí acá porque esto originalmente era azul ajá pero como eso no cambió de color pues y solo tengo esa trayectoria pues ese pedazo de trayectoria lo tengo que seguir usando para ir de aquí a acá y lo que demostró es que ese vértice u de aquí tiene que estar contenido en esa trayectoria bueno creo que dice un lío este mejor revísenlo por su cuenta porque esa última parte quedó muy enredada pero es ya el final del argumento ok y ya le paramos con eh si profe gracias ok pero el chiste es que vamos a encontrar dos trayectorias que intersectan o que tienen a uno así es así es el truco es demostrar que dos trayectorias es una contiene a u ok ok bueno voy a parar de grabar